¡Suscríbete! 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 ¡Venga por ella! ¡Ven sus soltados! ¡Ven sus soledas! ¡Venga por ella! Eso que mato les entraña Un formulario de consuelo Una copa dos por cuatro Que se derrite en silencio Eran las nueve de la mañana Sabe domingo ocho de mes Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay risa para el sueño ¡Olé! ¡Ya no hay risa para el sueño! 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 Bueno, estamos en este mes tan especial como es el mes de las madres, no solamente ese día, todo el mes, yo creo que todo lo que es de la vida es el día de la madre de Huacho. Como dicen por ahí, son los días del año. Se puede bailar, ¿no? Es porque se quiere bailar. Llego al mundo, acalentando a tu objetivo. ¡Ajá! ¡Solta! 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 ¡Sol ¡Ey! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Enquí! ¡Voy! ¡Pillo, pillo! ¡La oreja! ¡Enquí! ¡Enquí! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! Esta era nuestra música, por Dios y Señor, en cualquier nuestro. ¡Ahora, palmitas! ¡Sal! 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 Hermoso canadá te producir, si vas a salir de tu leje la cama, por favor, me puse en el camino, y me puse de tus flores a estar. No quería nada de mí, ni a Dios quiso aceptar, tantas veces que me envíe, por la muerte de la verdad. Tuve toda la razón, para marcharse en el cielo, te vuelvo al río yo, me faltará pagaré, a Dios es un nivel de imposible, a Dios es un para mí despedirme, perd kabul, se regulяет får, a Dios es un para mí despedirme, fly es un para mí marcharse en el camino, por favor, me with a favor el corazón, uaré, un bonito, elete bailando. No tomas salsa, papu, 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 cuando comenzas a estar Si te quieres, digo en ti Conectando y comprimido Solo tienes que vivir Con su verdad, con un aguasón Te levantan teorías Sonidos cabrichosos Te levantan las vidas A la montaña y los santos Te levantan las vidas Y la la montaña y los santos Te levantan las vidas ¡Gracias! 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 Chau!